Hola, en este vídeo les enseñaré cómo hacer una canastita de Minnie Mouse de forma muy sencilla. El material que necesitamos es el siguiente. Una botella de plástico de 2 litros, cúter, tijeras, pegamento marca UHU, una tira de foamy negro de 30 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, otra de 30 centímetros por 2 centímetros de ancho, una tira más de foamy en color fuchsia diamantado de 30 centímetros de largo por 0.5 centímetros de ancho, un cuadrado de foamy en color negro, una figura de Minnie en foamy, 30 centímetros de listón con encaje y un rectángulo de foamy en color fuchsia diamantado. Iniciaremos cortando la base de la botella de esta forma. Luego emparejaremos los bordes con las tijeras. Enseguida pegaremos la tira de foamy en color fuchsia sobre la tira negra de 2 centímetros de ancho. Después recortamos el rectángulo de foamy en color fuchsia de esta manera para formar un moñito. Y hacemos lo mismo con el cuadrado de foamy en color negro. Con otro pedacito de foamy fuchsia hacemos una especie de óvalo para pegarlo sobre los moños. Ahora pegamos el asa para formar la canastita. Y vamos a poner pegamento alrededor del recipiente para pegar la tira de foamy de 3 centímetros de ancho. Luego volvemos a poner pegamento alrededor para pegar el listón. Y pegamos también la figura en foamy de Minnie Mouse. Por último, pegamos el moñito sobre el asa de esta forma. Y así nos habrá quedado esta canastita de Minnie. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse al canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!